¡Ey! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ajá! Bueno, ya estamos de vuelta acá en Iquique el Día. Vamos a conversar respecto a la importancia que tiene el ejercicio, evidentemente, en la vida de todos. Y por otro lado, ¿qué tipo de ejercicio vamos a hablar esta vez? Vamos a hablar de gente que hace kickboxing. Para esto estamos con don Claudio Macay, quien es entrenador de esta disciplina. Y él acaba de abrir su academia después de tres años, Claudio. ¿Después de tres años? Después de tres años. Claudio, cuéntame. Primero, buenos días. Gracias por haber venido a nuestro programa. Claudio, cuéntame, ¿cómo aparece esta polémica en algunos medios locales respecto a tu imagen? Que contaste, que decías que querías limpiarla. Claro, bueno. Primero que nada, buenos días. Gracias por la invitación. Y saludos a la gente que está en su casa. Bueno, una de las razones por las cuales yo me quise acercar acá a la televisión es para limpiar tanto la imagen mía como la imagen de nuestra federación. Ya. Alrededor del año 2010, en el mes de octubre, yo, contando con mi permiso, porque yo pertenezco a la Federación Chilena de Kickboxing. Ya. Que a su vez está unida al Comité Olímpico de Chile. Ya. Ya. Eso quiere decir que somos un deporte olímpico. Ya. Vine a la ciudad de Iquique, instalé mi institución, con todos los permisos necesarios que me da la federación. Ya. ¿Qué quiere decir que lo que dice que el kickboxing federado es un deporte que no es fiscalizado por las entidades militares? ¿Por qué debería ser fiscalizado? Por la violencia que implica. Era fiscalizado. Era fiscalizado por la violencia que implica. Lo que pasa es que antes estaba la ley del deporte. Ya. Y la ley de las artes marciales. Ya. Todos los deportes de las artes marciales estaban enfocados en un círculo. Y eran fiscalizados por los militares. Ya. Y la policía. Entonces, mi federación dijo, ¿saben qué? Nosotros no somos un deporte. Nosotros no ocupamos sable, no ocupamos nada. Ya. Fueron al Comité Olímpico y se unieron a él. Y automáticamente mi federación salió de la ley de las artes marciales y se encajonó en el deporte. ¿Ya? Entonces, con ese permiso, ese documento que llama la federación, dice, ¿sabe qué? Este escobo que pertenece a nuestra federación, cumple con todos los requisitos necesarios para abrir su escuela. Llegué a Quique, abrí la escuela, presenté esos documentos. No. ¿No por qué? ¿Por qué no? Es lo que le pregunté al policía. Oiga, aquí está el documento que certifica que no. Tú no puedes hacer eso. ¿Pero por qué? No, porque tú no estás utilizado. Pero señor, si ahí está mi permiso, que dice... ¿Y esto es una autorización? Claro, esto es un documento que dice, si tú lo puedes ver, te voy a mostrar. Que aquí dice... Dice... Dice que en conformidad de la ley 19.712, ¿cierto? Del Deporte. Dice que es importante para organizaciones deportivas, conforme a lo anterior, con fecha 12 de mayo del 2003, la ley de artes marciales fue modificada. ¿Ves? 2003. 2003. La ley de artes marciales fue modificada y el kickboxing federado no son responsabilidad de la Dirección General de Movilización, las comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas, ni de carabineros de Chile. ¿Me entiendes? Eso fue el 2003. En 2010 yo abrí mi escuela. ¿Y por qué tú crees que apareció este carabinero y te la cerró? Mira, es parte de su trabajo, yo lo tengo claro. Bueno, el carabinero debe fiscalizar las escuelas de artes marciales y debe cerrarlas y no cuándo con un permiso. Ajá. Perfecto. Ya. Yo le estoy presentando un documento que tú le estás leyendo. Este documento está diciendo lo que hace la ley y la ley dice que carabineros ya no tiene relación con la fiscalización de estas escuelas. De este deporte. De este deporte. Federado. Ajá. ¿Ya? Y bueno, ¿y finalmente cómo se resolvió? Bueno, y finalmente la escuela se cerró, fui tomado detenido. Ah, ese... Fue, tenía mi escuela con mis alumnos, yo con la policía a mi escuela, me sacaron detenido de mi escuela, enfrente de mis alumnos, me llaman al hospital a contratar lesiones, diciendo que yo soy un deportista y me llaman a contratar lesiones con mi ropa de artes marciales, me llaman a la comisaría, me meten en un calabozo, vestido como yo estaba de profesor, hasta que llaman a la fiscal y el fiscal le dijo, señor, déjelo que lo tienen detenido acá, ¿para qué? Me voy, y ahí, quedó mi escuela. ¿Qué crees que pasó en ese caso? Eso simplemente, no sé si será como pienso yo, pero pienso que hay algo más allá. ¿Cómo qué? Puede ser que haya sido una persecución. De otro, de otro, de otra escuela. No digo de carabinero, ni del hijo del ejército. Le digo que a lo mejor otra persona fue la responsable de las denuncias y de las cosas que se hicieron contra nosotros como federación. ¿Cómo vuelves a iniciar esto de la escuela y qué es lo que estás buscando un poco? Tener varios alumnos, cómo fue la recepción de esta escuela que tú inauguraste ayer, ¿no? Claro. Mire, yo cuando pasó esto de la clasura de mi escuela, yo dije, nunca me voy a enseñar. Porque me sentí mal, porque todo lo que yo conseguí en toda mi vida, que se vea de esa manera, es feo. Este año recibí la propuesta del señor Víctor Campos y del señor Claudio Pardo Prieto, que es el presidente y entrenador de la selección nacional de equipoxi, diciéndome que si me gustaría volver otra vez a poner la escuela. Tú a todo esto, durante todo este tiempo, has seguido practicando el deporte. Claro, sigo entrenando, pero no enseñando. Ya. Bueno, perfecto. Entonces me mandan mis documentos nuevamente, que aquí está. Me acerco a la dirección general. Donde está el encargado, el señor Pagamonde. Una excelente persona. Ni aparente lo que pasó la última vez. Ya. Me recibió en su oficina, recibió mi documento. Me dijo, usted no se preocupe, usted trabaje tranquilo. Porque aquí dice que usted es un deporte federal, que usted no tiene problema con nadie. Así que abra su escuela y trabaje tranquilo. Ya, perfecto. Así que ayer, disculpe que interrumpa, ayer se dio inicio. Ayer abrí la escuela, tuve casi 40 personas. Y se te inscribieron cuántas. Se inscribieron 12. Lo cual ya lo consideras exitoso. Claro, porque la primera clase que tuve ayer fue gratis. Que fue una introducción al kickboxing. ¿Qué tipo de personas pueden practicar kickboxing? Por ejemplo, alguien que nunca lo ha hecho, debería comenzar con una inducción haciendo otro deporte. ¿Alguien que tiene tal cantidad de años no puede? ¿O si es muy niño no puede? ¿Alguna condición que tenga que tener la persona? ¿O puede cualquiera? Bueno, este deporte es más bien deportivo. O sea, es un deporte competitivo. Ya. O sea, buscamos crear competidores que representen a la región. Y al país también. O sea, una persona que no quiere competir, no te gusta mucho. Sí, sí puede entrenar. Pero lo que nosotros andamos buscando en este momento es crear un equipo que salgan a representar nuestra región. Porque aquí en Iquique nunca han salido peleadores de kickboxing, por ejemplo, que representen en Iquique en torneos nacionales oficiales. ¿Y para poder ser parte de este equipo competidor, ¿se requiere alguna característica? No, realmente tiene que tener ganas. Eso es lo importante. Sí, pero una persona que recién entra y tiene 60, por ejemplo, ¿va a poder convertirse en un competidor senior de acá a los 70, por decir algo? No, pero sí puede competirse en un gran deportista. O sea, sí puede hacer una carrera deportiva. Puede mejorar su estado físico, puede mejorar su salud. O sea, puede... Más allá de competir con alguien, puedes hacer un modo de vida distinto. A lo que me refiero yo es que... Pero a ti lo que te interesa es formar un competidor. Formar competidores. Pero la gente que no quiere competir también puede ir por ese camino. O sea, entrenar como un competidor, aunque no vayas a competir, te sube tu gana, te sube tu ánimo. ¿Algunos beneficios que te entrega el kickboxing? Bueno, por la parte legal o la parte deportiva. ¿Tengo la parte deportiva? Porque igual la parte de federación te da muchos beneficios. Si tú estás unido a la federación de kickboxing, te conviertes en un buen competidor, puedes obtener becas para poder estudiar. Hay hartos profesores que estudian en la universidad gratis por ser competidores de la federación. Ah, mira. O sea, tú vas a la universidad y dices, ¿sabe qué? Yo soy deportista de alto rendimiento y quiero estudiar tal carrera. Pero yo quisiera, Claudio, que te enfocaras un poco en la gente normal. No a los que quieren ir a las olimpiadas, ni a los que quieren ser Rambo, ni a los que quieren convertirse en Jackie Chan. Gente normal, que quiera hacer deporte. Que vayan a tu gimnasio y lo hagan como un hobby, que se avanza. ¿Qué beneficios pueden tener, aparte del tema de la federación que estudian, me parece genial, ¿qué beneficios van a obtener? ¿Mejora la respiración? ¿Mejora el peso? ¿Mejora la postura? ¿Tal vez la seguridad frente a la vida? ¿Evitas que te puedan asaltar en la calle? Eso, a eso voy. Claro, sí, te entiendo tu pregunta. Bueno, no toda la gente que se acerca a la noche es gente que, como tú dices, que quiere competir ni quiere ir a la olimpiada. Ya. Pero toda la juventud sueña con algún día lograr ir a competir. Entonces, eso es lo que uno le ofrece a la gente. Hay mucha gente que llegó ayer y que me dice, profe, ¿sabe qué? Yo no quiero pelear, yo no quiero ir a las competencias, pero me gustaría aprender. Bien. Estás unido también a la escuela, en la cual vas a mejorar tu parte cardiovascular, porque trabajamos harta parte cardiovascular. ¿Para de peso? Mucho de peso. Mucho de peso, porque es un ejercicio netamente cardiovascular, como acabo de decir. Se trabaja también la parte de la respiración, porque es un trabajo muy aeróbico. Estás todo el momento en movimiento, en movimiento, en movimiento. ¿Cuánto tiempo es cada entrenamiento en la semana? Una hora y media. Una hora y media. Se mejora también la parte motora, porque trabajas con las manos y con las piernas. ¿De qué hora a qué hora se trabaja? De las ocho a las nueve y media. Todos los días. Lunes, miércoles, viernes y sábado. O sea, hay una mensualidad acá, me imagino, ¿no? Que es de cuánto. De veinte mil pesos mensuales. Ya. Y esos veinte mil pesos mensuales te da derecho a ir cuatro veces a la semana. Claro. Todos los meses. Todo el mes. O sea, una semana tiene cuatro días de clase. Ya, perfecto. Cuatro semanas. Lunes, miércoles, viernes y sábado. ¿Dónde queda? En Serrano 712. Serrano 712. Eso sería Serrano entre... Al llegar a Dibar, en la sede de la DC. Ya, perfecto. Y hay ducha y todo el tema. No, en Camarines. En Camarines. En Camarines. Perfecto. ¿Puede empezar una persona de cero? Todos los que llegaron a la clase pasada, la mayoría de los cuarenta, treinta y siete, no habían hecho nada. Ok. Y si alguien se integra en un mes más, ¿cómo alcanza el grupo que ya va avanzando? ¿O tú comienzas otra cosa? No, es que lo que pasa es que... Vas dándole un entrenamiento paralelo. Claro, lo que pasa es que la clase que fue ayer, todo igual es. Porque como es una inducción, entonces más que nada para que la gente se ubique. Ya cuando la gente se matricula y ya pasa a ser parte de nuestra escuela, ya es un trato personalizado. Ah, ya. La clase de ayer fue... Para toda la gente que estaba ahí, se explicó algo básico. Cuando ya tú te inscribes, le digo, vas a aprender esto, 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 esto. Mejora esto, mejora lo otro. Ok. Ahora dime una cosa. ¿Para qué me va a servir en mi vida diaria aprender kickboxing? Bueno, el kickboxing no es un... No es aprenderlo para andar por la calle peleando con nadie. Ya. O sea, no buscamos eso. Porque las técnicas del kickboxing son unas técnicas muy letales. ¿A qué me refiero? A que no somos... Puedes matar a alguien. Claro, puedes romper la pierna a alguien, porque nosotros metemos las piernas con las canillas. Entonces puedes romper la pierna a alguien, puedes romper la nariz a una persona. Entonces, tenés que darte cuenta que tú estás haciendo este deporte, pero igual estás jugando al filo de la ley. Si yo como profesor voy por la calle y le pego, por ejemplo, a un delincuente y le rompo la nariz, ya va a estar la legalidad ahí. Ya, pero si el delincuente me quiso saltar y me dio un punzazo. Usted sabe que hacía la ley, ¿no? Y yo me defendí. Hacía la ley. Pero usted sabe que está en Marciales. ¿Por qué no lo redujo? ¿Por qué lo tuvo que hacer de esa manera? Usted podría haberlo reducido y no haberlo golpeado de esa manera. Pero el que me atacó, lo siento. Usted es profesor de Marciales, pero usted tiene que reducirlo. ¿Y puedo saber Artes Marciales y no estar registrado? No. Si yo voy a un gimnasio y aprendo Artes Marciales y no... Esa es la labor de la ley. Usted tiene que hacer lo siguiente. Si usted va a hacer natación, ¿cierto? Digo, oye, profesor sabrá, ¿o no? No sé, a ver. www.federaciondenatación. Ya. A ver. No, bueno, ¿sabe? Si no está aquí en la Federación de la Natación, pues. Ya, perfecto. Quiero hacer karate. ¿Cómo se llama usted? Juan Pérez, a ver. karatechile.cl. Juan Pérez. ¿No está Juan Pérez? ¿Me entiendes? Entonces, es lo mismo. La persona que me está enseñando a mí, tiene que ser respaldada por alguien. Porque como usted dice, hay muchas personas que dicen, oye, sé que vi 50 videos de YouTube. Y si pongo un cinturón negro y voy a abrir una escuela. Ve los videos, se pone un cinturón. Ah. Va y abre su escuela. También el tema que alguien... Y llega a usted le dice... Y llega a hacerse pasar por el instructor y no lo es. Muchas veces ha pasado así. Ok. Claudio, ya no nos queda nada de tiempo, me indican. Entonces, las personas que quieran aprender kickboxing, la escuela está en la sede de la DC. Claro. En la calle Serrano, en frente de Early Play, antes de llegar a Ibar. Los horarios son los lunes, miércoles, viernes y sábado de las 20.00 a las 21.30 horas. ¿Alguna indumentaria en especial para poder ir a tomar las clases en realidad? Nada por ahora. Porque no necesitamos guante, ni canillera, ni nada. Bueno, pero un buzo. Un buzo y choro y polera. Pero indumentarias, deportivas, no nada. Ya, pero ropa de deporte cómoda y... Choro y polera, buzo, algo para poder entrenar. Ok. Si la gente pregunta por qué no guante ni nada, porque le puedo ponerle guante y canillera a alguien que no sabe patear ni boxear. Oye, ¿al cuánto tiempo ya la gente comienza a poder utilizar algunas técnicas, algunos golpes, algunos movimientos de manera correcta? Al pasar más o menos los dos meses. Dos o tres meses ya más o menos la gente ya... ¿Y al cuánto tiempo uno ya comienza a poder optar a un cinturón? Después de los cinco o seis meses. Ya, pero para eso hay que luchar. Claro, ¿hay que hacer una pelea dentro de la escuela? ¿Y si yo no quiero tener el cinturón, solamente quiero aprender a luchar? Siga, no hay problema. Nadie lo obliga a que usted se gradúe. Lo que sí están obligados es a federarse. ¿Por qué? Porque yo no puedo como profesor tener mi escuela federada y que llegue un alumno que yo no sé quién es, se tienen antecedentes penales, se fue detenido. Entonces la federación le exige esa documentación para poder tener este permiso que tengo yo. Él lo tiene. Personas adultas también podemos entrar, ¿no? Sí, desde los 16 años hacia arriba. Mientras más gordito, mejor, porque más se va a ver el cambio. Perfecto. Ok, gracias por haber venido, Claudio. Buenos días. Vamos a un corte en Iquique al día y volvemos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!